Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Linda Barraza y este canal se llama Porque tú eres esta linda luz. El día de hoy quisiera compartirles sobre lo importante que tú eres para Dios. Y quiero hablarte que eres una mujer, que eres un ser único, especial. Que ellos han logrado escribir poemas súper hermosos sobre la mujer. Hay varias razones que nos hacen especial como mujeres. La primera es porque dice la Biblia en Génesis 2.22 que Dios nos creó sobre las costillas de Adán que fue el primer hombre. Dice la Biblia que Dios creó al hombre de barro. Que Dios se puso y hizo al hombre de barro. Y con su aliento, su soplo, sopló la nariz de Adán y le dio vida. Entonces cuando Dios hizo esto, Dios le dio trabajo a Adán que hacer en el Edén. El trabajo de Adán era ponerle nombre a los animales. Y él entre los animales buscó a ver quién era su pareja. Se dio cuenta que ninguno de ellos era su pareja. Y Dios le hizo a Eva. Cuando Dios hizo a Eva, dice la Biblia que Dios lo puso a dormir, sacó una costilla. Y la costilla viene siendo parte de la caja torácica. La caja torácica simplemente son todas las costillas que tenemos que sirven para proteger a todos los órganos de nuestro organismo como el corazón, los pulmones. Entonces mismo Dios, él quiso reflejar su amor hacia la mujer, siéndonos y Dios mismo siendo protector de la familia. Dios mismo es un Dios que nos quiere proteger. Dios mismo es un cuidador hacia nosotros. Y Dios nos dio a nosotras las mujeres ese don de cuidar a nuestros seres queridos. Dios también es sustentador. Y como mujeres siempre andamos sosteniendo, siempre estamos como dando este cuidado especial a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, supliéndoles sus necesidades. Entonces, la segunda razón que nos hace muy especial es porque somos la numerosa, la más grande numerosa población de este mundo. Y muchos científicos se han puesto a investigar a la mujer, cómo es la mujer. Y se han dado cuenta que como mujeres tenemos una dosis extra de sabiduría y una dosis extra de entendimiento. Como mujeres tenemos el don de resolver varios problemas al mismo tiempo. Entonces, muchos científicos han invertido bastante tiempo y su dinero, sus recursos, para seguir investigando el cerebro de la mujer. Algunos han dado cuenta que como mujeres somos diferentes en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestros actos. En otras palabras, son nuestros hábitos. Nuestros hábitos. Muchas veces como mujeres mexicanas o hispanas hemos dicho, Ay, yo soy así y así siempre seremos. Esto es algo que yo escuché a mi mamá decir y yo no sé cuántas generaciones atrás ella lo escuchó. Pero Dios, o sea, Él nos hizo capaz de cambiar nuestros hábitos malos a los hábitos buenos. ¿Sabías tú que los hábitos se forman a través de un acto y un pensamiento? Esto es nuestro cerebro, se alimenta de nuestros sentimientos a cualquier edad y duran por toda la vida. Así que por eso dice en la Biblia Proverbios 22.6 Que se instruya al niño en su camino para que cuando sea anciano no se aparte de él. Como mujeres a veces pensamos que porque ya estamos, o bueno no mujeres, pero como personas a veces pensamos que porque ya estamos en cierta edad y ya hemos vivido una vida con malos hábitos y pensamos que sí vamos a vivir a siempre. En realidad no, Dios nos da la fuerza para poder cambiar esos hábitos no importa la edad que tengas. Para cambiar estos hábitos necesitamos tiempo y energía. Y no nada más nuestra energía sino también la de Dios. Dice la Biblia, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Dios está dispuesto a trabajar hoy y siempre con nosotros para poder cambiar estos malos hábitos que tengamos y queramos cambiar. Y Dios, Él te quiere dar su éxito, Él quiere darte el éxito en tu vida personal y para que tú produzcas el impacto en las demás personas que te rodean y que juntos puedas gozar de las bendiciones que Dios quiere darte y que Dios está preparando para ti. Y las promesas de la vida eterna que Él nos va a dar. El día de hoy es todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canal, es gratis, denle like. Canta este video con sus familiares y sus seres queridos. Los quiero mucho, muchas gracias por dejar sus comentarios, por suscribirse al canal de Facebook, a la página de Facebook. Un grupo cerrado para mujeres que quieren compartir también ellas sus recetas, que quieran compartir sus remedios caseros. Si tienes preguntas, puedas dejar tus preguntas. Si quieres pedidos de oración, puedes dejarlos ahí. Y espero y tengan un día lleno de bendiciones. Los quiero mucho. Y es todo, bye.